La desgracia de la fama y la popularidad y la gracia de quienes eligen amar. Pobres almas aquellas que malgastan su tiempo y energía de vida persiguiendo la fama, la popularidad o un pedazo de papel. Porque sin darse cuenta se transforman en esclavos de una ilusión y víctimas de un desgaste innecesario. Quienes eligen la competencia, la hipocresía, la astucia y la argucia para alcanzar ventajas sobre los demás, simplemente han hipotecado su alma, su paz y su libertad. Mientras que quienes siguen la fama y la popularidad hipotecan su felicidad y su evolución a cambio de ilusiones, promesas y migajas de quienes viven gracias a la atención. La energía y el esfuerzo de los demás. El ejemplo puede guiar a otros hacia la paz, la libertad, la felicidad y la prosperidad, mientras que la popularidad y la fama solo conducen a la dependencia, la separación, la desarmonía y la infelicidad. El acto de amar complementa, construye, multiplica, libera y reúne. Las almas que aman son las que marcan el camino, la dirección y el sentido divino y correcto para todos los seres de buena voluntad que se esfuerzan en el intento permanente de aprender, servir y evolucionar. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz.